Hola, mi nombre es María Celina Mora. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece de gran importancia para cualquier institución educativa y se trata de la probidad académica. Antes de iniciar, traigo un pensamiento de Thomas Jefferson que nos dice La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Y es que creo que el valor de la honestidad es fundamental en cualquier proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a la parte de la evaluación. Hablemos de probidad académica. Se refiere al conjunto de normas de ética y de comportamiento académico que dirigen el proceso evaluativo de una institución educativa en procura de edificar y fomentar conductas apropiadas bajo los criterios de la honradez y de la integridad. Normas que deben estar claras y deben ser del conocimiento de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes. ¿Cuál es la importancia de la probidad académica? En el mundo actual, en el que se tiene un acceso tan rápido e ilimitado a la información, es importante que nuestros estudiantes y también los docentes tengamos claro que debemos manejar la información con ética y que debemos manejar las fuentes de información con prudencia porque las oportunidades que tenemos de hacerlo son amplias, pero al acceder a la información, nosotros tenemos que adaptarla a nuestros trabajos de investigación respetando el derecho de autor. Cuando hablamos de probidad académica, tenemos que hablar de conductas improcedentes que se refiere a cualquier comportamiento que de forma consciente o inconsciente infringe las normas de ética y de conducta académica dentro del proceso evaluativo. Dentro de esas conductas improcedentes tenemos, por ejemplo, el plagio, la colusión, la introducción de material no autorizado a un examen, el robo de materiales de examen, conductas indebidas durante un examen. Y tenemos que manejar y tener muy claro que esto puede pasarnos, que esto puede sucedernos y tenemos que saber qué hacer cuando se puedan presentar cualquiera de estas conductas. Por eso es importante que la institución educativa tenga políticas de probidad académica claras, las cuales deben ser de conocimiento y dominio general. El profesor debe conocerlas, el estudiante debe conocerlas, el profesor debe manejarlas, el estudiante debe manejarlas y deben ser aplicadas. ¿Qué son las políticas de probidad académica? Son el conjunto de normas éticas y de comportamiento académico que dirigen el proceso evaluativo del colegio, de la universidad, de la escuela, del instituto de educación superior, etc. Buscan edificar y fomentar conductas apropiadas bajo los criterios de honradez y de integridad. Garantizan la transparencia, la equidad y la coherencia. Describen derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa. Deben ser dinámicas y garantizar la enseñanza a los alumnos de buenas prácticas en todos los aspectos de su trabajo. En cuanto a los deberes del estudiante, deben existir normas claras respecto al uso adecuado de la tecnología. Debe existir normas claras con respecto a evitar comportamientos disruptivos, con respecto al manejo del derecho de autor y con respecto a los planes de evaluación. Aquí es bien importante que el estudiante maneje todo lo referente a las citas y referencias. Deben haber procedimientos que se establezcan para el manejo de las faltas a la probidad académica. Y deben establecerse estrategias para que se pueda promover la probidad académica. ¿Ok? Como instruir a la comunidad educativa en materia de citas y referencias, promover el modelaje y la probidad académica por parte del docente y que exista una comisión de ética dentro de la institución. El examen es en que el alumno tenga que aplicar sus conocimientos y no memorizar, formular preguntas diferentes cada año, facilitar el torno adecuado para el examen, declaración de autoría, medidas correctivas de ser necesarias. Hablando de probidad académica, cierro diciendo, La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Gracias por su atención.